¿Qué es el Durazno? Pues más productivas actualmente en el estado de Zacatecas, antes era Jerez, ahorita en el municipio de Somerete es donde está más fuerte la producción de Durazno. Aquí más bien se cultiva el Durazno amarillo criollo de Zacatecas, de hueso pegado. Se ha mantenido esta variedad por varias razones, me ha tocado estar en varias espos nacionales y nos hemos dado cuenta que el consumidor lo identifica y lo ha preferido por sus grados brics, muy dulce, su aroma, pues muy sabroso. Ok, ¿cuántas hectáreas más o menos tienen sembradas de Durazno aquí en el municipio? Ahorita tenemos contemplado más o menos alrededor de 4 mil hectáreas ya establecidas, algunas 3 mil hectáreas ya en producción y como algunas mil en huerta nueva que apenas va en el ciclo de producción. Y en cuanto al rendimiento, ¿cuánto lo produce por hectárea? Varía, bueno varía porque aquí hay poco riego, hay poco riego, predomina el temporal, vamos a decir el 80% es temporal y un 20% con riegos de auxilio. En riegos de auxilio ya andamos sobre unas 15 toneladas yo creo y en temporal andamos sobre unas 8 o 10 toneladas. El Durazno que se produce aquí, ¿en dónde lo distribuyen o dónde lo mandan? Lo estamos distribuyendo a varios puntos de la república, principalmente en centrales de abastos que es Monterrey, México y Guadalajara. Son los lugares donde se está vendiendo el Durazno en fresco, también se está mandando aquí al estado vecino de Aguascalientes, a una industria donde se está procesando y se está exportando y se está vendiendo también en tiendas nacionales. En cuanto a lo que comentaba de los grados Brick, ¿cuál es la diferencia que tiene este Durazno contra otros que se cultivan en otros estados con diferente clima? ¿Qué beneficios tiene? Sí, yo creo que nos favorece por la zona donde estamos produciendo, porque estamos un poco referenciados en la línea donde pasa el trópico de cáncer. Los grados Brick de diferencia a comparación con los de Chihuahua, de Puebla, de Michoacán, pues anda muy por encima de grados Brick, o sea, dulzura y aroma. Y aroma, mucha calidad. En cuanto al manejo de las plantas, ¿qué requerimientos tienen o cómo las manejan para que produzcan más? Sí, ahorita ya se está manejando el mejoramiento genético. Los viveristas, pues ya todos tienen la visión de estar mejorando la genética. Ya se están sacando selecciones que parecen muy prometedoras y de más amplio el ciclo de producción. Conservando, tratar de llevar siempre la calidad en grados Brick que nos estará resultando ahorita con este Durazno que se está vendiendo. Entonces, desde ahí se inicia el manejo de la planta y ya una vez establecida, pues son los trabajos de control de enfermedades, de insectos y de poda, más que nada, para poder llegar a un buen resultado, una buena producción. ¿Requiere una poda muy específica para la buena producción? Sí, María, un poquito, sí es laborable, sí se tiene que un poco capacitar a los podadores que identifiquen lo que es una yema de producción. Desde ahí se va clasificando, depende la calidad y el rendimiento que quiera producir por árbol, más o menos. Desde ahí es la poda lo que va a manejar. Sí, sí, depende los años que tiene ya de producción la planta, la calidad que quiere sacar, si la quiere para Mercadón Fresco, la quiere para Industria. Desde ahí ya se va clasificando desde la poda. Mire, este durazno, el proceso aquí de corte de durazno, más o menos, es cuando adquiere un tono ya amarillito, ya se ve que está cerrando completo amarillo. Este durazno ya está maduro. Este color, todavía que está verde, todavía no se corta. Entonces, las gentes que andan cortando la fruta se basan en este color, ya rosadito. Todo este ya está para corte. Es su estado adecuado para que aguante la vida de anaquel. Este, de aquí se lleva a la seleccionadora, donde pasa por un proceso de limpieza de impureza, cepillado y seleccionado por su tamaño. La gente como lo corta aquí, típico es, cortan en un bote. Lo van vaciando con cuidado y se va poniendo en el tractor. Se va vaciando en cajas de plástico de 20 kilos. Y de aquí se manda directamente ya al centro de acopio donde se procesa. Este es más o menos el tipo de corte que se hace aquí y el manejo del corte de la muda. Y una última pregunta, desde que siembra la planta, el árbol, ¿cuánto tarda en producir, en que ya les esté produciendo? Mira, ahorita con unas elecciones, ya que se están identificando, casi a vuelta de año ya empieza floración. Muy poquita cantidad, pero sí empieza ya con sus 4 o 5 kilos por planta. Entonces, estamos viendo de que casi a un año ya empieza a producir la planta. Pero su etapa de producción más ya productiva inicia de los 3 en adelante, de los 3 años en adelante. ¿Y cuántos árboles caben en un hectáreo? ¿Cuántos tienen sembrados por hectáreo? Manteniendo lo que son los pasillos y el espacio para el cuidado de la planta. Sí, pues ahorita ya la gente le está apostando mucho a lo que es más producción en alto potencial. Donde se ve ahorita, donde estos ya están plantados, a 2 metros y medio, 3 metros aproximadamente, por 4 y medio entre líneas. Antes se plantaban por 4 y medio, por 4 y medio. Entonces ahorita ya se está aumentando al doble de plántula por hectárea. Alrededor de 450 a 500 plantas por hectárea. Sí, mire, aquí es donde se empieza a hacer el proceso de... Aquí llega el producto directamente del campo. Aquí llega con los productores. Porque normalmente se lleva el proceso de los rodillos. Este es un proceso de limpieza de impurezas. Donde se va, saca manualmente el que esté con algún defecto, algún problema. Entonces bajamos más para acá, para adelante. Ahí es donde se está sacando manualmente todo el que tiene algún defecto. La fruta que tenga algún detalle que no haga su defecto, su ruta. Posteriormente pasa al cepillado. Al cepillado de donde aquí el durano se le cepilla. Y se puede ver, le quita todo su vellito. Que le da más presentación. Pues aquí es el cepillado. Pasa este proceso cepillado de la fruta. Posteriormente. Aquí llega donde ya empieza por calibres de 24, de 25 a 34 milímetros. Donde la selección empieza a separar por tamaños. Como vemos, este es un tamaño más pequeño. Donde este se está mandando a industria. Donde ya lo están procesando, lo están embutidos. Posteriormente pasa a otra calidad. Donde ya es otra calidad más grande. Que también se está pasando ahorita este producto a una industria que también lo está procesando. Si, posteriormente ya entra en otras calidades. Lo que es, lo que es primera. Donde ya es otro, otro tamaño más, más grande. Y que este producto ya se está mandando a Mercado Fresco. A centrales de abajo. Donde ya es otra calidad más grande. Y finalmente, llega a otro tamaño donde está más grande. Donde ya hay más calidad de durazgo. De más tamaño. Es la misma calidad, pero de más tamaño. Donde, pues este ya se manda también a Mercado Fresco. También a centrales de abasto de Monterrey, Guadalajara, México. Donde se está vendiendo a buen precio ahorita. Este es el mecanismo de la selección de la máquina que está operando ahorita. Si quiere pasamos allá para que vea los, las calidades. Esta es una calidad que se está ahorita ya industrializando. Se está mandando a una industria donde lo están procesando, lo están exportando. Están enlatando para Herdes, La Costeña, para Luz García y otra empresa que se está exportando el durazno para allá. De esta calidad, ya pasamos a otra calidad donde se manda ya al Mercado Fresco. Esta ya va directamente a centrales de abasto de Guadalajara. Esta ya está, es otra destino que se le manda a centrales de abasto donde ya el consumidor lo compra en fresco. Y posteriormente, pues bueno, esta es la producción que se está sacando ahorita para marcarse a México y Guadalajara. Este es el que se está industrializando. Y bueno, pues como vean, ya están llegando los camiones que son las líneas de transporte, las que se van para Guadalajara, para México y para Aguascalientes. Y como puede ver, todos esos son los productores que están llegando con su durando, con su producto directamente de campo. Sí, este, quisiera platicar un poquito cómo, cómo nace esta, este proceso de estas organizaciones de productores. Donde nace, pues se puede decir que antes era muy, se manejaba muy, a muy bajo precio el producto de durazno. Bueno, estábamos sujetos a intermediarios que nos referían el precio y no había manera de poder salir adelante o estimular al productor, ¿verdad? Se hizo una organización donde precedí por tres años, que se llama la Sociedad Duraznera de Sombrerete, una SPR. Este, ya esta organización, iniciando a buscar mercados, este, nos encontramos con que sí hubo manera de colocar nuestro producto. Ahí iniciamos, iniciamos esta nave, este, esta sociedad fue la pionera donde se fabricó esta nave, este centro de acopio. Luego, posteriormente, este, estamos al frente de otra sociedad llamada Los Petrinos, donde esta sociedad se enfocó más que nada en la comercialización, tratando de estimular a los productores de toda la región, donde se está, estamos pensando en cómo inducir a, a los productores, productores motivándonos de que, por calidades y organizándonos y produciendo por calidades y trabajando en equipo, pues nos ha ido mejor, nos está yendo mejor. Aquí lo que se trata es, de, de convencer al productor, que la calidad que trae es lo que se les va, lo que se les está pagando, depende de su, su calidad de, de durando, ¿verdad? Esto va enfocado a mejorar la producción, donde se está tratando de convencer a los productores que entremos en una dinámica donde hagamos mejor manejo de huertas para sacar mejor calidad. Entonces, esta, esta comercialización va enfocada a eso, a que el productor tenga mejores, este, ingresos y que esté motivado a, a producir más calidad. Entonces, nada más es esto lo que abarca las, esta sociedad Los Petrinos. Entonces, aquí es donde estamos avanzando en, en estos empaques y, y, y donde se les está abierto, a este, este, está, el centro de acopio está abierto a todo el municipio de Somberete, donde llegan productores que no son socios de, de estos empaques, pero se les está dando el servicio para que puedan colocar su producto a mejor precio. Entonces, más o menos está, hasta aquí está la historia ahorita del avance que tenemos en este centro de acopio. Gracias por ver el video.